El resultado ya está en los platos, era el que obtenga no más cantidad de carne en volumen, sino en peso. Tenemos aquí la báscula, procedamos al pesaje. Están aquí los platos, entonces arrancaremos con el, por ejemplo, el verde y el azul. David, empújale para abajo ahí, fuerte. Fuerte para abajo. En la mitad, ¿eh? Quédate colgando. Entramos un poquito, entonces la balanza yo la daré a la cuerda y quien tenga más peso bajará. Entonces, si quieres suelta a David. Una, dos y tres. ¡Guau! Claramente el equipo azul ha obtenido más peso de carne que el equipo verde. Pero es que no se caen ni un brazo en cambio de aire. Yo voy a retirar esto, el del azul. No se caiga ni un pedazo, eh, Julia. Y ahora veremos qué pasa con el plato rojo. Entonces, bueno, que quede claro. Si ahora gana el verde, está todo decidido. Si gana el rojo, habrá que pasar de nuevo con el azul. Para saber primero, segundo y tercero, ¿vale? Bueno, pues, atentos, equipo rojo. Atentas, equipo verde. Veamos quién ha obtenido más peso en carne. David, ¿preparado? Sí. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Sí! Equipo Atabey, segundos en este juego de inmunidad. Equipo rojo, terceros al campamento. Muy pobre de nuevo. Bueno, pues, pensaje hecho. Bueno, equipo azul. ¿Puedo coger la icurriña? ¡Claro, yo te voy a decir! ¡Ganadores de la comunidad de equipo azul! El equipo conozco, ahí tenéis la icurriña a celebrarlo. ¿Qué será? De nuevo el artífice. ¡Venga, muy bien, Soleta! Que no entren en la sangre. Has arrancado bien, ¿eh? Sí, sí, muy contento. Con el equipo que tengo, además, estoy muy contento. Creo que hay mucha afinidad entre ellos, entre todos. Y... ¡Cómo para la guerra! Un equipo completo. A ver, Urko, Ferreti, cuando os pregunto no habláis. Cuando estamos con otros no paráis de hablar. Estamos dando apoyo a otros compañeros. Ya solo, visto el semblante de cada uno, desde luego, en vuestros mejores días no estáis. Y estáis vosotros intentando animar al resto, cuando tendría que ser al revés. Ya le daremos la vuelta. Yo no sé a qué jugáis, la verdad. No estaba claro. Nada, ¿eh? ¿No jugáis a nada? No, pero ¿por qué dices que estamos jugando? Porque de repente eres un mimo que no hablas. Yo pensé que iban a ganar un juego. De repente estás hablando cuando Noso te pregunta. Sinceramente no veo que tenga que hablar y ya está. Desde luego que con esa actitud tenéis difícil ganar el juego. ¿Y qué quieres? ¿Que sonría por perder, David? No ha falta sonreír, tener actitud. Es que ahora es todo el día ahí metido. Tú me has visto falta de actitud. Hasta la asamblea, mañana el duelo. ¿Me has visto falta de actitud de la prueba? No, no he dicho eso. Bueno, vamos a continuar, porque equipo azul, ganadores de Jógen Múnidad, una semana más, campamento rico, y aparte, tenéis un premio extra, que es extra, pero que siempre hace ilusión. Y más cuando se trata de un premio ¿como cuál? Como este. Bueno. Niño, ¿qué es? Quieta. A ver, ¿quién quiere? Lobo, ven aquí. Ven aquí. A ver, destapa lo que hay aquí. ¡Tata, tata! La pata, una de las patas del cerdo para comer asadito. ¡Qué rico! Tapa, y pesa, ¿eh? Tapa. Tapa, y mira. Y ahora esto es lo que pesa, esto, Lobo, ¿eh? Al oro, ¿eh? No te caiga, ¿eh? ¿Vale? Venga, azules, al campamento rico y a celebrarlo, a disfrutarlo, venga. Venga, Lobo se queda. Los compañeros. Los compañeros, a ver, venga.